Nos vamos para la localidad de Chapinero y es que las autoridades realizaron un mega operativo, esto en conjunto también con la fuerza pública, allí con algunos funcionarios de la Secretaría de Seguridad y es que inició a las 9 de la noche, el punto era muy cerca de las 63 con calle 13, allí ingresaron a varios establecimientos comerciales que no cumplían, algunas con documentación. Las autoridades finalmente manifestaron que tuvieron que sellar aproximadamente 18 establecimientos públicos, pero además inmovilizaron más de 20 motocicletas y encontraron estupefacientes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dicen las autoridades? Aquí les contamos. El operativo inició sobre las 9 y 30 de la noche. Hombres y mujeres de la Policía Metropolitana de Bogotá en compañía de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad coordinaban los puntos estratégicos en donde ubicarían a las personas que estarían infringiendo la ley en diferentes partes de la capital. Sin embargo, varios bares en el sector de Chapinero estaban en la mira de las autoridades y en donde ingresaron y encontraron droga y otro tipo de estupefacientes. Empezamos a desarrollar en esta localidad las megatomas. Esto con el fin de brindarle seguridad a todos los ciudadanos en el marco del fin de semana de las madres. Estamos con un dispositivo supremamente grande, donde contamos con más de 100 policías que están desarrollando actividades de registro de control a bares de establecimientos públicos, a discotecas, a zonas de tolerancia. Y es precisamente brindando seguridad desde el primer día del inicio de la semana. Dicen las autoridades que estarán realizando operativos durante el fin de semana, puesto que durante el Día de la Madre se ha generado en años anteriores hechos de orden público que altera la seguridad de los bogotanos. En el CUAM vamos a focalizar desde las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana, que son los horarios donde se presentan mayor comportamientos contrarios y mayor cantidad de delitos. Estamos focalizados en todas las localidades de la ciudad de Bogotá precisamente para atender este tipo de problemáticas. El operativo dejó como saldo 18 locales sellados temporalmente por no cumplir con los documentos requeridos y porque en algunos se encontró alcohol adulterado y droga. Asimismo, más de 20 motocicletas fueron inmovilizadas. Algo también importante de decir es que estamos en estos momentos haciendo planes en contra de los homicidios. Estamos haciendo megatomas en el control de los establecimientos de tránsito y demás. En estos momentos ya llevamos 18 suspensiones a establecimientos públicos por diferentes comportamientos que ameritan este cierre. Asimismo, inmovilizamos 20 motocicletas por no aportar documentación y demás. Y asimismo, estamos haciendo control en los establecimientos, sobre todo con lo que tiene que ver con el licor adulterado y licor de contrabando. Uno de los residentes cuenta que la zona se ha vuelto un expendio de droga y que los jíbaros están aprovechando para comercializar al frente de los vecinos del sector. El operativo finalizó después de la una de la madrugada y las autoridades manifestaron que seguirán reaccionando. Realizándolos constantemente.